Mínimo Bueno pues vamos y caballeros Vamos a dar a más y veros un número más Por supuesto hoy Por ahí mientras el papá Ya se perdió el papá antes que se pierda Aquí donde me gusta El Chaco, y el Chaco, y el Chaco, y el Chaco, y el Chaco Dale Chaco, el Chaco que es Cumbia TV 100% Chese Esos maniáticos de Nueva York Un riego es Toda la buena delicia El Chaco, y el Chaco, y el Chaco El Chaco, y el Chaco, y el Chaco La banda de Ronnie Docks Va a servir Si tú Quieras volver a ver Hoy una vez Pues me haces ser Abocho En mi corazón Has de estar tú Por siempre No hay por qué no alucinar La reina de los paseles Por siempre Esa peligrosa Pura peligrosa Pura peligrosa O hasta el que dirán Siente que el aire no quema el pas Que bonita luz Porque yo sé Echale a Mauri Que se luzca la máscara Mauri Es la producción Y los villanos del sabor La Jenny, la Jenny, la Jenny Jenny Coffley, esa noche La reina es a mi gato plano La dueña, ay mi madre Y hace hermos la competencia 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 Dale, chato, cumbia Ya dejas de ser Sube a tu canal Llegaremos junto hasta el final Dale, chato Que baila el piche, el chato Que goza el piche, el chato Y el chato, y el chato Dice para Nacho Ranco Telesproducio Chicago Linox Hace Nueva York Un sonido cumbia latina Y este es Ese flaco y el ari Giovanni, gordo, flaquita Hasta el cielo Familia Reyes Los Migos Linox Sin cheque Porque publicitarles en villano Oye Con honor por ti Siento mi mente vagar Dice que tú Aunque a veces no llegamos No pienses que no te fallamos Dancho Quecho Cuba Tele Productions Con mi parte de quedar No hay por qué no alucinar Que eres mi amor Por cien Esa chester y sus florecitas Amor chester maniáticos Olvida Hasta el que dirán Siente que el aire Con el perro mochila de chico Siente Sué Y hasta el amanecer En el cine ya no sé Camina Échale mi Mauri Hasta el final Yo sé Que no has podido amar A nadie más Por cien Siente que no has podido amar No hay por qué no estás Porque yo sé Que no has podido amar Leóncito Guanajuato Ha estado presente Alguien más No sabes qué Cien por ciento cheres Cien por ciento razas Has podido amar Si cien por ciento Alguien más No sabes qué La bola Que soy Que soy Que soy Mi compadre Pesadilla ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar? Estás escuchando Salido Pesadilla, acaba de llegar Mi equipo ¡Ay mañana y siempre! ¿Ya llegó? ¡Ay sí, sí, sí! ¡Ay sí, sí, sí! De Chicago, Illinois Y su estrella Y su herida amante ¡La Habana que está chaleando!